¡Bienvenidos a Gona in Life! Bueno, a ver, estábamos en Fabuloso y ahora somos Great, simplemente que bueno, Great ya es bueno Pero en fin, salió bastante mal, lo único bueno yo creo de la cita del anterior episodio fue que conseguimos algo de dinero Unas moneditas así en plan rapiditas, ¿no? Porque la cita acabó incluso antes de tiempo, es que fue un fracaso absoluto Y no sé qué vamos a hacer con Carmen, se os digo la verdad, parece una tía muy rara, muy difícil de conseguirle el amor Sí que es verdad que era bisexual, así que buscaba de todo y el otro día pues tuvimos una cita con una chica Así que incluso había pensado en el día de hoy intentarlo con un chico, de hecho, juraría que de todas las opciones de cita que teníamos Que miramos un montón, había una que me pareció muy buena y era un chico, así que ahora lo miraremos Carmen era cocinera, era Tauro, 25 de abril, le gustaba contar chistes, el Halloween y los productos para la piel Era bastante vaga y una chica picante en sus relaciones Buscaba ojos a celga y pelo blanco, es que ya de por sí Carmen busca cosas muy raras Pero bueno, vamos a ver las opciones chicos, yo no me rindo y ya que bajamos la reputación hoy Vamos a intentar que la cita salga bien y a ver si podemos sacar también algo de dinerito que nos vendría bien Para conseguir el restaurante nuevo, que es nuestro próximo objetivo No me acuerdo muy bien de cuál era el chico que me suena a mí que era una buena opción, pero vamos a mirarlo, ¿no? Alfred Rezos, que no sabemos a qué se dedica porque no sé lo de qué Kisagram es que no sé qué narices es Así que, en fin, el tío era glamuroso y es de Avatar, así que nos daría premio Ahí lo dejamos, este yo creo que no era Eddie Weavermore era la chica que le gustaba Crepúsculo Que tampoco lo veo una opción porque se supone que es como un friki Evan Cheesewhite era friki y además tuvimos una cita con él y se puso el pelo a lo afro, así que también descartado Y creo que era este, fíjate Fernando Badún, ¿por qué te mola? Pues era el tipo soldador Creo que Welder era soldador, si no me falla la memoria Era Capricornio, nació el 30 de diciembre y aquí lo que me interesa, ¿no? Tiene los ojos color acelga Y si tienes los ojos color acelga, pues te va bien en la vida en general Porque es un color raro y mola, color acelga ¿De qué color tiene los ojos? Acelga En fin, lo bueno que me mola de esto es que a ella le gusta el tema de los ojos y a él le gusta el color de pelo de la chica Así que ahí algo tienen, ¿no? Ya es algo para empezar Lo único que me parece un poco raro son los gustos del señor Fernando Que bueno, a ver, debe ser que es profesional del arte del beso aéreo Air kissing, de toda la vida el beso aéreo Es un gusto un poco raro, chicos Esto en la cita creo que nos va a venir mal Pero bueno, por lo demás está bien Le gustan los vaqueros Espero que Carmen lleve unos vaqueros a la cita Así a lo mejor le da puntos Bueno, y la gente sin talento le molaba verla o lo que sea, ¿no? Un poco raro también, pero bueno Creo que esta era la mejor opción Pero aún así voy a mirar un poco por encima Lo que le importa a ella realmente es encontrar el amor Así que tenemos mogollón de opciones Vamos a mirarlas, tío Porque son demasiadas Está por ahí Casey Cake Day Que es la del otro día Que era oficial de policía Así que bueno, ahí está, ¿no? Pero tuvimos la... Desastroso, tío Tres fallos, macho Fue increíble, venga Vamos a hacer una pasada rápida De momento ya os digo que Fernando Badón me mola Como opción, ¿vale? Así que ahí lo dejo Jeremy Bajom Era un tío también glamuresco Entrenador personal y tal Pero es que no coinciden mucho Aunque es un avatar Nos podría dar dinerillo extra Porque Fernando Badón no es avatar Es lo único malo Johanna Hempam Hempam Hempman Es friki Así que no podríamos cruzarlos Spooky Stories tal no sé qué Esta también es friki Logan Korklow Este también podría ser una opción Pero creo que va a ser más... Friki este, ¿eh? No sé por qué Me da la sensación Aunque sí que coincide también en lo de los ojos Lucas Anderman No me convence mucho Robbie Winkasto No me convence Nada me convence, chicos Vamos a volver a la primera opción Fernando Badón ¿Nos la jugamos con este? ¿Creéis que puede salir bien? Pues vamos a ello La verdad que pegan Así, en general Pegan bastante Me lo invento Y parece que llevo razón ¿Y a qué restaurante? Pues nos da un poco igual Vamos a ver que el tío No sea muy quisquilloso con la comida también Porque vaya citas, tío Nos piden unas cosas mazo mazo de raras Voy a coger este, por ejemplo Es que claro, sí, sí Ya empiezan con la comida mal Pues ya la empezamos liando en la cita Y eso no mola Ruta 69 Vamos allá, amigo ¿Vamos a cambiar algo? No Porque Fernando le gustaba el color de pelo de ella Así que perfecto Y es lo único que de momento podemos cambiarle También necesitamos más salones, tío O sea, necesitamos de todo Pero no hay dinero Dinerito del amor, tío No da para tanto No da para comprar todo Ya hemos llegado Espero que vaya bien Eso esperamos nosotros también, Carmen Estamos contigo Yo soy tu asistente En el amor Gone in love Eres Fernando, ¿verdad? Sí Y tú deberías de ser Carmen, ¿verdad? Claro que sí Encantada de conocerte Oh, Gona Qué adorable pareja, ¿no? Como diciendo que esto puede salir bien Me gusta Este restaurante me parece bastante bueno Sí, es bastante popular actualmente Típicas frases de citas Oh, me encanta el color de tus ojos acelga Oh, muchas gracias por decirlo ¿Amor a primera vista? Espérate, hombre, espérate Le gusta también el color de pelo Es lo que está diciendo Fernando Esto, como os digo Que coincidan los dos en una cosa al menos Es algo bastante bueno Tenemos una camarera bastante chula Con los labios pintados de negro Los ojos azules claros Y el pelo rosa Creo que no me voy a olvidar de ella Por cosas obvias, ¿no? Bien, ¿están listos para pedir? Por supuesto Vamos a ver qué nos pides, Fernando, tío De verdad Vale Le molaría algo Caliente Con carne roja Vale, perfecto A ver qué opciones tenemos por aquí, tío Mmm... Lobster rolls Fili cheese stick Balloonay sandwich Creo que la mejor opción Es el Fili cheese stick Parece que es carne No quiero gastarme dinero Pero tiene bastante pinta No la jugamos Fili cheese stick, please Vamos, Fernando, tío Lo sabía, tío Tenía pinta de carne, ¿sabes? Es que son 20 monedas, tío Para saber lo que lleva el plato, tío Es exagerado Deberían de bajar un poco los precios O a ver citas de oferta o algo Vamos a ver qué nos sale En el primer tema de conversación La actividad Ojo, como ahora sabemos Que la chica es como más vaga Es una chica así que No es muy activa Le mola el sofá De ahí el símbolo del sofá, ¿no? Podríamos hablar de ese tema Pero él sí Es más activo Le gusta ir a correr Y esas cosas Pues la podemos liar Así que vamos a hablar Del estilo de pelo primero Para... Bueno, luego si nos sale En otra conversación Y no podemos evitarlo Pues hablaremos de eso, ¿no? Pero de momento Tenemos otras opciones ¿Qué te parece El estilo de pelo? Le gusta Bien Bien, sí ¿Y tú del mío? ¿Te gusta? Sí Perfecto Bien Bien, tío Bien ¿Puede empezar una cita bien? Sí Sí que puede Perfecto, tío De verdad Un ratito más tarde La misma noche Otro tema de conversación Por favor Que tengamos muchas opciones Genial Me encanta Cuando no hay ninguna Maldita opción Estilo de pelo O el tiempo El tiempo Como siempre No me fijo, tío En el tema del tiempo Vamos a hablar Sobre el trabajo O sobre los gustos Pues vamos a ir Por los intereses Vamos a ver Si en eso sí que coinciden Bueno Le gustaba besar al aire Así que vamos a hablar De ese tema, ¿no? Porque es muy normal Air kissing, ¿verdad? Sí Me encanta El air kissing Suena realmente excitante Pero vamos a ver Carmen, por favor Estoy intentando Encontrar el amor Para ti ¿Cómo puedes decir Que eso es excitante? Si practicas Besando al aire A lo mejor Luego besas mejor, ¿no? No lo hagáis en casa, chicos No os lo recomiendo Sí Le mola mucho Lo disfruta Ah, bueno ¿Y tú Que me cuentas De tus intereses? Pues Contar chistes ¿A alguien no le gusta Que otra persona Cuente chistes? Bueno, si los cuenta mal, ¿no? De productos de la piel Pues Estaría bien hablar, ¿no? Pero es un chico Así que no creo Que le interese mucho A mí no me interesaría Bueno, le seguiría a lo mejor Un poco la corriente Si la chica me gusta, ¿no? En la cita Pero Contar chistes ¿Por qué no? Me gusta bastante Contar chistes Suena amusing ¿Sabes? Como amazing Pero amusing, ¿no? Que más ¡Wow! Ya tú sabes Glamoresco Vale Parece que en eso También han coincidido ¿Me puedes Perdonar un segundo? Tengo que Ajustarme Cosas Se va a cambiar Algo del look Camiseta amarilla Nos fijamos en todos los detalles Porque no quiero cagarla O sea, esto va Excelente Camiseta amarilla Pendiente De oro Tiene el pelo marroncillo Así hacia abajo Tal Y sin barba Así que Yo creo que lo tenemos Me he quedado con tu cara, amigo Cinco minutos después De canteo que se ha cambiado El color de pelo Os habéis dado cuenta, ¿no? A ver si la voy a liar Pero Creo que lo demás Sigue exactamente igual ¿Todo está bien? Sí He cambiado un poco mi apariencia ¿Qué te parece? O sea O sea Un segundo, ¿vale? O sea Vamos a hacer una pequeña pausa En medio de una cita Vas al baño De un restaurante Con un tinte de pelo Te tiñes el pelo En cinco minutos Y vuelves a la mesa Tú no eres normal, amigo Bueno Carmen tampoco es normal Pero bueno En fin El estilo No, 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 no Ojo El color de pelo Es que es mazo de raro O sea Pensarlo Yo voy a una cita Y la otra persona Se cambia el color de pelo Y a lo mejor Me voy corriendo Digo Este tío es demasiado raro para mí En fin Lo tenemos Correcto Esto va a salir bien Va a salir bien, Carmen Me he fijado en todo, tío Memoria fotográfica Claro, bueno Claro que sí Ah, sí Luce genial actualmente Le encanta que diga eso Uy, ya, cómo no Te echan piropos, tío Te vas a quejar Último tema de conversación La cita va perfecta Hemos hablado de un montón de cosas Mojándonos incluso un poco Y aún así ha salido bastante bien Y ahora Pues por sí Lo de la actividad La liamos Voy a hablar de la roba Que igual podemos mentir Me gasto dinero si hace falta, Carmen Por ti lo haría ¿Qué opinas de mi outfit? Simplemente maravilloso Estos han coincidido demasiado Te lo digo ¿Y tú qué opinas del mío? También le gusta Estoy flipando Perfecta la cita Vale Espero que hayan disfrutado de su cena Por supuesto que sí ¿A cuánto nos va a salir el tema de la cuenta? Pues tenemos un 5% de descuento, amigo Vale ¿Un 5% de descuento de 44? Llámame matemático Pero diría que va a ser un 2,22 Y encima se le dan bien las matemáticas a Carmen Lo tiene todo, amigo Cásate con ella Eso ha sido demasiado fácil O sea Como súper modesta, ¿no? No, ha sido muy fácil Bueno Deben irse Pero ojo Por favor, chicos Echar la vista atrás ¿Qué acabamos de ver? Dos personas que coinciden absolutamente en todo En fin Se pidan Del restaurante ¿Y ahora qué? Va a haber jacuzzi Va a haber mucho jacuzzi Realmente me gusta Es lo que ha dicho Carmen Hay que intentarlo Puede sonar desesperado Como siempre No, vamos a jugar ¿Quieres Que tú y yo nos vayamos en jacuzzi? ¿Yo tú somos amigo? ¿Te gustaría algo más serio? No me falles ahora Colega Que si no ¿Qué vamos a hacer con Carmen? Yes, my darling Oh Mi corazón es tuyo Qué romántico, ¿no? Un poco empalagoso Incluso diría Wow Es lo mejor que he sentido nunca El jacuzzi Hombre, a ver Meterte en el jacuzzi Con alguien que te mola Después de una cita Pues, ¿quién podría decirlo? Yo nunca he tenido una cita Y he terminado en el jacuzzi Se siente bien Claro que se siente bien Vamos a ver lo importante Para el señor de la agencia de citas Quiero mi dinerito Y Carmen Lo hemos conseguido, ¿verdad amiga? Encima te hemos puesto Con un tío de dos estrellas, ¿eh? Ojo al tema No te puedes quejar Cobra bien Tiene un buen trabajo ¿Nos va a subir la reputación? Por favor, que sí Ahí está Otra vez somos fabulosos Como siempre, ¿no? Realmente 65 monedas Hemos conseguido 220 de dinero Ahora vamos a ver Cuánto costaba el tema del restaurante Para ver si lo podemos comprar Para el próximo episodio Sería bestial Me ha gustado Lo hemos conseguido ¿Lo tenía? O sea A la chica que vimos el otro día Me gustó un poco así A primera vista Luego ya en la cita, ¿no? Pero este le tenía como segunda opción Por el tema de las coincidencias Que tenían entre ellos Así que ha salido muy, muy bien Y el restaurante Nos cuesta 150 moneditas Así que obviamente, chicos Vamos a pillar Un restaurante En los restaurantes Hay que fijarse también En los detalles Hay un restaurante Por ejemplo Francés Y otro italiano ¿Cuál es más romántico? Se supone que lo francés Es como muy romántico Lo italiano Es como de pastas Y eso Pensando en el amor En lo que puede salir de ahí Yo creo que Un restaurante francés Podría ser Una cita Muy interesante Así que lo vamos a pillar, chicos Nuestro primer restaurante comprado Los otros ya los teníamos Restaurante francés Tenemos que estrenarlo, tío Y como no Lo tendremos que estrenar Con alguien nuevo Por supuesto Vamos a ver Quien nos ha entrado en la agencia Siempre que sale uno Entra otro Lo hemos conseguido Carmen Chicos La persona que más me habéis pedido De la agencia Que ayudáramos Tenemos a los señores Bigotudos Y ojo Con la nueva Que va como muy galante Parece una tía Como Ya sabes Lo que te quiero decir ¿No? Con mucho talante Sí Por supuesto Se llama María La que te da alegría Soy Despian Creo que Despian Por lo que me ha dicho El señor traductor Creo que es como Un actor dramático O algo así No lo tengo muy claro Chicos Si no me lo dejáis En los comentarios Porque es una cosa Un poco rara Y está buscando un hombre Vamos a mirar un poco Sus gustos Leo Nació el 11 de agosto Es Despian Como os digo Dos estrellitas Así que eso nos viene muy bien Y vamos a ver los gustos Le gusta el buen vino Esta va a ser glamoresca ¿No? Tiene buena pinta También le gusta A Vinit Large A Vinit Large No tengo absolutamente Ni idea de que es Ni siquiera lo sabe El traductor Tiene un gusto raro Y luego le gusta El Feng Shui O sea que va como De postureo ¿Sabes lo que te quiero decir? Una chica así elegante La verdad es que mola La chica Pero bueno En fin De momento creo Que no estoy seguro De a quien vamos a escoger Para la siguiente cita Solo quería Verlo un poco Como spoilearme Un poquito así Para dejarme con hype Igual os recuerdo Que estos tíos Ya los estuvimos viendo Tenemos a Julian El ornitólogo Bueno No sé si el ornitólogo Vimos sus gustos o no Pero bueno Ahí lo tenemos También como opción Y también tenemos A Edmond Que es repartidor de pizza Estoy indeciso Porque los tres Podrían ser una buena elección Para encontrarles el amor Así que Como hacemos de vez en cuando Vamos a Dejar una pequeña encuesta En la descripción Para que votéis A quien queréis Que ayudemos En el siguiente episodio De Kitty Power Matchmaker Y como no Espero que hayáis pasado Un increíble rato Con este nuevo episodio Todo ha salido muy bien Y si es así Ya sabéis que podéis dejar Amor En este vídeo Reventar el botón de like Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 J絡iptirás Y esto es Ahog��χ Y esto es von Y esto es Y esto es Gracias.